La verdad que el resultado no era el que buscamos, creo que hicimos todo el desgaste nosotros y bueno, un error, ellos encontraron el gol y después ya todo se hizo por ahí cuesta arriba. Logramos descontar pero queríamos quedarnos con los tres puntos y de una u otra manera salvarnos del descenso que hasta ahora todavía estamos ahí con matemática, todavía estamos ahí peleándolo. ¿No pudieron aprovechar el hombre de más que tuvieron en todo el segundo tiempo? No, no, ellos se cerraron bien atrás, la única que nos quedaba nosotros era jugar al centro, no pudimos sacar la diferencia que queríamos pero bueno, no se perdió y eso es importante para tratar de dejar alianza en el Federal B que es lo que todos queremos. Tratar de hacer todo lo bien que hicieron contra Sol de Mayo el último partido allí entre León. Sí, sí, sin duda, creo que el partido que viene es el decisivo para todos, sin duda las ganas van a ser quizás el doble para bueno, traer los puntos necesarios y de una u otra manera luchar hasta el final para que eso se nos dé. Creo que Germinal es uno de los candidatos que está peleando así que la va a tener muy difícil pero confiamos en la cualidad de cada uno, en la característica y bueno, como equipo vamos a tratar de hacerlo mejor. ¡Gracias!